brian reina en el ojo de la tormenta nuevamente cómo están señores bienvenidos otra vez a un vídeo aquí en pete les doy la bienvenida y les quiero agradecer antes de empezar a todos los que se vienen suscribiendo todos los días al canal les recuerdo a todos los nuevos suscriptores que pete tiene programa en vivo de lunes a viernes a la una de la tarde y a las 9 de la noche así que activa la campanita y no te pierdas el contenido de este canal hoy día alianza lima entrenó en el campo del este grande de ventín hay buenas buenas noticias carlos zambrano se está reincorporando ricardo la voz está reincorporando brian reina viene evolucionando bien sanelato ya se reincorporó sabás todavía tiene para tres semanas y así vamos recuperando poco a poco creo yo nuestros guerreros para la parte más importante del campeonato que creo que la vamos a afrontar con el 100% del plantel completo pero la noticia no fue esa la noticia fue que el señor brian reina a la salida del entrenamiento y fue preguntado por un periodista de gol perú sobre su continuidad en alianza lima sobre cómo se sentía y brian reina dijo o dio unas declaraciones que podrían sonar este polémicas para algunos así que las ponemos para que tú mismo escuches acá está acá está acá está acá está brian reina ya saben yo yo me quiero ir lo que yo más quiero es de nuevo irme afuera pero no no dependía de mí dependía del club y el club no me dejó salir y nada hoy en día estoy acá me doy alianza y espero que llegue el fin de año para yo poder irme son o fueron las declaraciones brian reina que blum reventaron en la cara de muchas personas que no entienden bien todavía me parece cuál es la naturaleza del fútbol y se las tengo que recordar el fútbol es un negocio esta es mi opinión solamente y por cierto si no estás de acuerdo o si estás de acuerdo déjamela tuya en el cajón de comentarios de eso se trata lo puse en mis redes sociales de hecho sígueme están por aquí sígueme en todas mis redes sociales yo sueño con una alianza lima con 30 jugadores con ambiciones de ser exportados de hecho sueño con alianza lima repleto de jugadores en todas sus divisiones que sueñen no solamente con ser vendidos afuera ni jugar en el extranjero sino de jugar en el real madrid de jugar en el bayern munich de jugar en el chelsea en el liverpool en el milan alianza tendría que estar lleno de jugadores con esa mentalidad de irse al más alto nivel del fútbol mundial pero no solamente tener esa esa ese sueño digamos no sino trabajar en consecuencia porque el sueño sin trabajo y sin sacrificio es sólo el sueño y brian tiene el sueño que debería tener cualquier muchacho de 25 26 años asegurar su vida y su futuro en alianza lo que gana si bien es cierto es importante no es comparado lo que puede ganar en un fútbol al nivel europeo económicamente hablando como es el fútbol brasileño por ejemplo de quien recibimos una oferta 1.5 millones de dólares hace hace muy poco y que podría y debería ser aún más amplia para el final de la temporada lo que brian manifiesta además es cierto alianza lima es dueño de su carta pase hasta el 2025 por lo menos junto con cantolago en una proporción alianza lima y brian reina tienen contrato hasta el 2025 cualquier club de afuera que venga y lo tiene que negociar con alianza lima y alianza lima tiene que aprobar y poner el precio también entonces yo les digo a los hinchas alianza sobre todo quisiera vender a los 25 jugadores del primer equipo alianza quisiera que me venga una oferta de 2 millones por lagos una de 3 millones por 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 cualquier jugador 4 millones por jairo san elato mes en 5 o sea quiero que se vayan todos ojalá que se vayan todos para irse todos tienen que romper la alianza lima primero tienen que salir campeones en alianza lima primero porque brian tiene un precio ahorita pero tiene otro precio campeón otro precio goleador otro precio con 10 o 15 asistencias así que brian hace lo correcto la expectativa ahora trabaja hermano da los resultados saca campeón el equipo mete goles mete asistencia vea la selección rompe la y a fin de año te vas feliz me dejas el campeonato me deja 5 millones de dólares en el banco te doy la mano te agradezco y te deseo la mejor de las suertes ahora hay mucha gente que tiene razón y dice gualo pero puedo usar mejor la palabra bueno brian no es orador pero bueno si fuera si fuera orador de repente tendría otro trabajo y se dedicaría a otra cosa brian es jugador de fútbol y de repente no es su principal virtud el hablar frente a un micro pero eso a mí me parece irrelevante este es mi opinión sobre el tema deja la tuya en el cajón de comentarios suscriben al canal activa la campanita y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales nos vemos pronto